Por todo lo que hiciste Cosas grandes y hermosas Por todas tus promesas Miel yo te quiero ser Miel hasta que tú vendas Yo te quiero ser Aunque esté en prueba o en adversidad Por todas tus promesas Miel yo te quiero ser Te busco entre las sombras Busco tu radiante luz La luz que da mis ojos Una nueva libertad Y esa nueva libertad Tú me la darás En ti confiaré Porque tu palabra es fiel Y esa nueva libertad Tú me la darás En ti confiaré Porque tu palabra es fiel Miel yo te quiero ser Miel yo te quiero ser Miel yo te quiero ser Miel hasta que tú vendas Yo te quiero ser Miel yo te quiero ser Miel yo te quiero ser Miel yo te quiero ser Gracias por ver el video.